Esperemos que el torneo se pueda desarrollar de la mejor manera, sin parates por cuestiones sanitarias. Esperemos que todos los participantes de todos los equipos tengan salud y que podamos competir sanamente. Derqui va a trabajar como siempre desde el primer día para plasmar en la cancha su línea de juego, que ya es una identidad bien definida y siempre apuntando a que el equipo sea representativo del club y de la ciudad. Siempre va a haber equipos que van a tener una regularidad, va a haber equipos que van a ir de menor a mayor y va a haber equipos que la competición los va a ir desgastando y van a tener altibajos y van a sufrir el desgaste competitivo. Nosotros esperamos ser un equipo que tenga una regularidad a lo largo de toda la competición y siempre, como dije antes, dentro de una línea de juego. En el caso de Juan Martín, esperemos que él se pueda divertir, que él pueda sentirse cómodo dentro de una cancha básquet. Es un chico muy joven, ha tenido experiencias significativas y ha estado alejado durante casi dos años del profesionalismo. Así que esperemos que Derqui lo pueda contener, le pueda ofrecer un espacio donde él pueda disfrutar, volver a disfrutar de jugar al básquet y sabemos que si pasa eso, él va a entregar todo. Porque es un jugador que se caracteriza por su entrega, por su actitud, por no dar una pelota por perdida. Así que apuntamos primero a que él se sienta cómodo, que la familia del club lo abrace como lo hizo con tantos otros. Y después, que se deje fluir, que todo va a estar bien. En el caso de Sebastián y de Forastieri, aportar la jerarquía, la experiencia que tienen, marcar el camino, tomar responsabilidades. Son jugadores que seguimos hace muchos años, que están en la lista de los que más nos gustan, son de los que siempre quisimos traer y estamos muy contentos de haberlos podido contratar en esta temporada para contar con su talento y su liderazgo. El Liceo, tengo una relación con él desde que tiene 14 años, toda la vida fue un apasionado de este juego, ama el baloncesto, además es una persona muy inteligente y muy responsable y con mucha ética. Es una persona que tiene palabra, que no te dice una cosa por otra. Estoy muy, muy contento de haberlo podido traer a trabajar al cuerpo técnico de Derqui, que siempre buscamos gente que reúna esas condiciones junto a Fede, ¿no? Fede es la persona que busca el cuerpo técnico y, bueno, veníamos siguiéndolo a Liceo y pensábamos que era la persona que necesitábamos para hacer mejor a la institución en varias facetas. Así que, bienvenido Liceo y esperamos que pueda desarrollarse como entrenador, que se sienta cómodo, que disfrute el día a día y que eso le permita a él ofrecerle a la estructura su mejor versión.